Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos quisiéramos hoy hacer un análisis sobre la posición de la República Dominicana en el contexto internacional, sus desafíos y fortalezas. Durante los últimos 20 años, con puntuales excepciones, nuestro país ha experimentado un crecimiento económico constante, enfrentando con éxito los retos que se han presentado. Según la agencia crediticia Standard & Poor's, la calificación de riesgo del país pasó de BB- a BB en el 2022, lo que señala una mayor capacidad para cumplir con nuestras obligaciones financieras. En esta calificación se valora el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, la mejora en la recaudación fiscal, entre otros indicadores. A raíz de la pandemia y la crisis provocada por la cadena de suministros, todas las economías sufrieron una gran contracción y una posterior gran inflación causada por todo el dinero creado para contrarrestar la paralización económica y para ayudar la economía de las familias. Por esto, el 2020 fue un año malo para la mayoría de los países. Para nosotros el 2020 no fue un año tan malo, ni el 2022, pero sí el 2021 y el 2023 resultaron años intercalados. Como vemos, hemos vivido el crecimiento económico y social. En todos los países es producto de tendencias globales que hay que entender y de políticas monetarias que se aplican en cada país. Para el 2025, los organismos internacionales como la CEPAL, el FMI, el Banco Mundial pronostican una recuperación a nivel global y ajuste de la inflación, mientras que este año 2024 será un año de poco crecimiento. Otro aspecto que está cambiando el mundo y sus economías es la inteligencia artificial, el trabajo remoto, las startups, que son empresas con un fuerte componente tecnológico que generalmente crecen mucho más rápido que las empresas tradicionales y son adaptables al cambio. En esta es la creatividad. La creatividad, la innovación, son puntos claves para su desarrollo, como ha sido el caso de las más famosas, bueno, las mundiales, las que todos conocemos, Facebook, Google, WhatsApp, Airbnb, Uber, Instagram. La diferencia con las pymes, que generalmente están enfocadas en cubrir un mercado más cercano, nacional o regional, es que estas, las startups, se enfocan dando servicios a todo el mundo. En nuestro país existen varias, varias empresas con este tipo de características, con miles de colaboradores y una parte importante, laboran desde distintos países, trabajando de forma remota y dando asistencia en todo el mundo. En consonancia con esta modalidad, el presidente Abinader ha repetido muchas veces que la economía nuestra podría enfocarse en convertirse en un hub logístico para la región por su ubicación geográfica y las características de su economía. Otro aspecto que quisiera desarrollar en este programa es la validez y efectividad de los organismos internacionales heredados del escenario post-Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Me gustaría en este programa analizar qué tan válidas o funcionales siguen siendo estas organizaciones internacionales que sin dudas conservan gran poder, pero que comienzan a ser cuestionadas incluso por sus mismos directivos, como se refirió a Guterres, secretario general de Naciones Unidas, cuando reclamó una reforma del Consejo de Seguridad, al que calificó de dividido, mientras otros dicen que ya no resulta efectivo, porque la institución se ha quedado corta y está dividida en bloques. Abuelo de pájaro, estos podrían enmarcarse en grandes grupos, de un lado las democracias occidentales con la OTAN y Japón, por otro China y Rusia, y por el otro los países latinoamericanos, algunos africanos y el resto de Asia. Para tratar estos temas, hemos invitado para esta ocasión a un empresario y diplomático dominicano que ha estado involucrado en distintas e importantes negociaciones internacionales en pro del desarrollo de la República Dominicana. Nos referimos al señor José Singer, quien fue representante de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre el 2019 y 2020. También embajador extraordinario en misión especial al servicio del Poder Ejecutivo desde el 2014, actuando en representación del Estado como asesor, velando por las relaciones diplomáticas y acuerdos del país. También fue miembro del Consejo Económico Binacional Quisqueya, República Dominicana y Haití para promover proyectos para el desarrollo de la zona fronteriza orientados al progreso y mejora de ambos países. Se ha destacado como empresario en distintas áreas, industria, planificación estratégica, gerencia y negocios internacionales. Formó parte del Consejo Directivo de la Asociación Dominicana de Exportadores. Fue parte del Comité Financiero de la Junta Directiva de la Liga Dominicana contra el Cáncer, entre otras funciones. Dada la experiencia del señor José Singer en las relaciones con Haití y la situación en que se encuentra el vecino país, ese es otro tema obligado para esta ocasión. Ahora, amigos, nos vamos a la pausa y pasamos al estudio con nuestro invitado. Bienvenido, José Singer, a este programa Entre Puntos. Bueno, señores, José no es un asiduo a los programas de televisión, sin embargo, es un estudioso de los procesos políticos y sociales y un columnista habitual del periódico Acento Digital y tiene una larga experiencia como empresario. Yo quisiera preguntarle a José Singer cuáles son esos puntos importantes que caracterizan el mundo empresarial de hoy y, además, cómo fue esa transición de empresario con gran experiencia a político. Porque como embajador y representante ante Naciones Unidas, tuvo que saborear, que cogerle el punto, el piso a muchas cuestiones políticas. Y para un empresario entrar a ese mundo político, ¿cómo resultó? Bueno, primero, ante todo, muchas gracias por la invitación. Indudablemente fue una experiencia siendo un empresario de toda la vida, aceptar este cargo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando República Dominicana tuvo el asiento. Fue muy interesante. Duré cuatro o cinco meses para tomar la decisión, porque no es verdad que en esta etapa de mi vida yo iba a fracasar en nada. Y entonces lo que hice fue estudiar mucho los videos de reuniones del Consejo de Seguridad de que se trataba. Obviamente esto, el embajador es una persona, no es el líder, pero requiere un equipo. Y ahí se formó un equipo de muchas, principalmente éramos 15. Yo fui enviado especial ante el Consejo de Seguridad. Yo no fui el embajador ante la ONU. Ese cargo se le dejó al embajador actual. Y nosotros pusimos una oficina aparte. ¿Quién es el embajador actual? El corto real. El corto real. Y entonces nosotros nos fuimos al equipo. Gran parte del equipo eran mujeres que ya manejaban los temas del Consejo de Seguridad. Hicimos un equipo. La verdad es que yo considero que ese es el éxito que tuvo República Dominicana, la representación. Es muy importante conocer los temas. Fue el equipo que tuvo. Realmente fue una transición difícil. Recuérdate que el empresario te dice algo en 20 palabras, el diplomático usa 100. Pero yo lo que hice al entrar, porque el asiento de República Dominicana era en el 2019-2020. Y pudimos entrar en el 2018 en septiembre, para que tú te vayas ambientando sin derecho a voz ni voto, pero tú te vas a dar cuenta cómo van los trabajos. Y ahí fue que yo aprendí mucho y socialicé mucho con los embajadores, porque al final ahí van los diplomáticos más importantes de cada país. Y hay países que designan personas que no son diplomáticos, como Estados Unidos y cosas así de carrera. La República Dominicana esta vez lo hizo, porque el presidente Medina entendía que a los países pequeños los presionan mucho y que yo tenía la presionada para que no los presionaran. O sea, y por ahí se fue eso. Realmente yo hice muchas relaciones para que me aceptaran en parte del grupo, que es muy importante, socialicé mucho con ellos. Y le traje otro ángulo a lo que es la diplomacia. O sea, era más directo, era más preciso, pero fue un gran reto. Nos tocó la presidencia del Consejo de Seguridad el primer año. O sea, la primera, en enero del 19 yo entré como presidente del Consejo de Seguridad. Y después de que yo vi todos los videos y de las reuniones, realmente el presidente del Consejo de Seguridad no tiene tanto poder. Es un título que suena poderoso, pero el trabajo de él es que todos los trabajos fluyan y que no haya problema entre países y resolver los problemas. Y a eso nos dedicamos. Ahí así terminó el primer mes. El segundo mes ya me di cuenta más o menos de qué se trataba, porque estaba inmerso. Y recuerdo una anécdota en marzo ya, que en una cena me preguntaron que cómo yo me sentía, que los embajadores hacemos cenas cada 15 días o almuerzo. Y yo dije, bueno, yo me siento bien. El problema es que yo veo que muchos de ustedes, cuando yo le pregunto por qué votaron de una forma o de otra, como que no me quieren contestar. Pero yo lo que quiero es aprender y saber la posición país y el por qué. Y ese día el embajador ruso, el que está ahí ahora, por cierto, me dijo, mira, José, a mí tú me puedes preguntar lo que tú quieras. Pero recuérdate una cosa. Winston Churchill, que fue el diplomático más grande de la historia, decía que un diplomático, antes de decir algo, lo debía pensar bien. Y después que lo pensara, debía pensarlo de nuevo. Para que cuando lo dijera, estuviera 100% seguro de que no dijo nada. Esa es la anécdota de la diplomacia. Ya yo aprendí de una vez ahí. Mónica, ya yo aprendí de qué se trataba. Y eso lo dijo Churchill. Y eso lo dijo Churchill, según él. Según él. Entonces, usted también tomó esa dinámica, esa armenéutica de decir poco, porque es diplomacia, es verdad, pero es fuerte, ¿verdad? No, no, indudablemente que es más lo que pasa en puertas cerradas que en puertas abiertas. En puertas abiertas los discursos son muy similares. Porque se llevan de informes el 80% y tú tratas de no ofender a los otros países y cosas. Te tienes que cuidar mucho y mencionar. Y República Dominicana es un país de paz y nosotros no entramos al Consejo de Seguridad. Las instrucciones que yo tenía era no polemizar con nadie. Realmente el tema más importante de nosotros, que era algo que me motivaba por mi experiencia anterior con Haití. Era Haití. Pero para mí sorpresa cuando en las primeras reuniones que fui, antes de entrar al Consejo, con directivos de Naciones Unidas, me dice, mire, embajador, los haitianos no nos quieren que hable de Haití en el Consejo de Seguridad. Y yo siempre pensé que era una forma de ayudarlos, ¿no? Pero ellos no lo entendían, lamentablemente. Y en ese tiempo nosotros teníamos muy buenas relaciones con el presidente Moís. Había una relación excelente y él prefería que no dijéramos nada negativo. Cuando hubo el cambio de la misión, que se rebajó la misión de Minusta Abinu, República Dominicana fue el único que votó en contra porque les advertimos lo que iba a pasar. Ahí fuimos fuertes. Y realmente, Haití es un tema en el Consejo de Seguridad, que en ese momento era un tema muerto, que estaba en una gaveta. Es uno de los temas que trataba el Consejo de Seguridad que nadie quería hablar de él. ¿Pero por qué? Esa es la realidad. Porque habían gastado muchísimo dinero y no había resultado. Y los países... Hay un embajador de un país, del Core Group, que es el grupo que sigue Haití de Naciones Unidas, que me voy a reservar el nombre, y visitó la frontera, visitó Haití, y cuando volvió me dijo, José, nosotros hemos gastado un billón de dólares en Haití. Y está peor. Y eso fue en el 2019, imagínate hoy. Entonces hay mucha frustración, le pegaron la culpa con todos los problemas que tuvieron, allá de todos los fracasos. El problema es que el haitiano, que es un pueblo noble, no asume su élite, no asume responsabilidades, Mónica. O sea, no tienen esas élites. ¿Cuál ha sido el éxito del desarrollo de República Dominicana? Sus élites han invertido en este país toda la gran parte de lo que se gana. Y persiste. Este es un país con una movilidad social increíble. Y por eso tú vives la paz. Hemos tenido presidentes pragmáticos, que no son estos locos que nosotros estamos viendo en América Latina, para no decir al resto del mundo. Entonces, por eso es el éxito dominicano. Y mientras nosotros sostengamos eso, nosotros vamos a ser un país exitoso, con todos los problemas que tenemos, porque no quiero tapar el sueldo con un dedo. Pero nosotros aquí se vive mucho mejor. Inclusive te comentaba antes en el camerino, que la mayoría de los embajadores que conozco, por las relaciones que tengo, no se quieren ir de aquí. Dicen que este es el mejor país para todos ellos. Me consta. De hecho, muchos han comprado propiedades aquí. Han comprado. Se va y se retiran y quieren volver. Sí, sí, es verdad. Esa es la realidad. Varias cosas me llaman la atención. Primero, que corroboro esto que usted ha dicho, porque me acuerdo que estaba yo en Telerradio América todavía. Rosario Espinar era sido invitada a mi programa y ella decía que nuestro, vamos a decir, nuestra línea inclinada hacia arriba en el desarrollo era responsabilidad de los empresarios, de la clase empresarial, incluso de los partidos políticos, que a pesar de que muchas veces lo vemos que se pueden pelear o lo que fuese. Tenemos cabezas pensantes, que también es parte de lo que usted ha dicho. Hemos tenido buenos presidentes, presidentes pragmáticos con sus problemas, sus pros y sus contras, como todos. Pero nuestro desarrollo ha ido en alza. Eso, lo dijo Rosario, hará como ocho años o quizás diez. De manera que hemos seguido en esa misma línea. Y también me llama mucho la atención esto que usted dice de que el Consejo de Seguridad no tiene tanto poder en la ONU. Cuando yo pienso, por lo que se ve, que el Consejo de Seguridad es una de esas instancias, bueno, que es la instancia que manda, que decide todo en la ONU. Y la tercera observación sobre lo que habló es que también me llama la atención de que Haití no quiera que se lleven los temas a Naciones Unidas. ¿Será porque quieren tapar una realidad que todo el mundo conoce porque creen que esto va a enseñarles al mundo lo que es un secreto a voces? De que Haití está en una crisis total. Me corrijo. El Consejo de Seguridad, yo me refería al presidente del Consejo de Seguridad. No tiene tanto poder. O sea, es más una persona para administrar los trabajos del Consejo. El Consejo de Seguridad es el único que tiene poder de derecho internacional. O sea, de sancionar, de velar por la seguridad y la paz. Por ejemplo, todas estas sanciones que hacen países contra personas u otros países son ilegales en derecho internacional. Si tú crees en derecho internacional, tú tienes que, el único que puede sancionar es el Consejo de Seguridad. Ustedes vieron que hace un año y pico, se aprobó el Comité de Sanciones de Haití. Algo que yo luché mucho para que se lograra y ahora se logró. Eso fue un trabajo grande que se hizo. ¿Y cómo va a trabajar? El Consejo de Seguridad, las sanciones. Las sanciones funcionan, pero es una herramienta más a muchas otras cosas. Las sanciones solas no funcionan porque te prohíbe viajar, te prohíbe tener cuentas de banco. Y, por ejemplo, yo fui presidente del Comité de Sanciones de Mali, África. Y en dos veces que me movía porque yo tomé el trabajo en serio. Yo no lo tomé para decir que fui embajador ni nada, sino que quería que mi país lo hiciera bien y de eso me concentré. Y en una me ponen dos o tres de los sancionados que eran guerrilleros en la reunión. Y yo le preguntaba realmente qué tan eficaz era, qué tanto. Y me dice, miren, nosotros ponemos las cuentas a nombre de los sobrinos o algo. Eso fue una reunión privada que ya yo puedo hacer eco. Pero el problema de nosotros es que mi familia está avergonzada por mí y eso es lo que me molesta. Así que ya tú entiendas el efecto que tiene eso. Por eso, las sanciones, ahora contra empresarios, cuando es contra empresarios. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Namá puso tres nombres, pero ahí faltan muchos más. Y no ha querido probar más. Lo que pasa es que para meter un nombre en el Comité de Sanciones... Hay que estar muy seguros. No, no, los 15 miembros tienen que aprobar. Entonces tú sabes que ya vivimos un mundo dividido, con intereses divididos, con las ideologías que casi no existen. Es un mundo de interés económico y político. Y entonces depende de qué lado tú estás, quién te ayuda. Y eso se está viendo mucho que es frustrante para todos los que creemos en la democracia y en el derecho internacional. ¿Puede Haití vivir una democracia con el nivel de desorden, de indocumentados? ¿Es la democracia un régimen para Haití? No, bueno, lo que pasa es que es realmente imposible, realmente, velar. Porque uno de los problemas más grandes, el sistema, a partir del terremoto, creo que fue cuando cambiaron a un sistema de primer ministro y sacaron el presidencial. También, yo creo que fue ahí, o también lo hicieron para que no hubiera otro dictador. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, que tiene su porqué, que yo me preguntaba esto. Pero, ¿qué pasó? Eligen al presidente, usualmente con baja votación. Entonces, ya no es un presidente con poder. Ese presidente nombra a un primer ministro. Ese primer ministro tiene que ir al Senado para confirmar. Ahí le piden de todo. Su salario, le ponen empleo político, todo. Automáticamente, en corto plazo, el primer ministro y el presidente se hacen enemigos. Entonces, el primer ministro es el ejecutivo. El presidente es más simbólico en ese sistema. Entonces, uno de los problemas de Haití es que tiene que volver a un régimen presidencial. Porque Haití lo que necesita es, si es elegido por la surna, magnífico. Él tiene que ser un hombre fuerte, con mucho poder. Otro problema que la comunidad internacional, por el problema de la corrupción en Haití, comenzó a darle el dinero a NGOs. Que no funcionan. Entonces, funciona, pero son tantas. Y entonces, lo que hacían es debilitar al gobierno. Entonces, un gobierno que el régimen de primer ministro no funciona. Con poco dinero. Eso es. Entonces, ellos están por cambiarlo. Vamos a ver. O sea, vamos a esperar. Haití, el problema de él, la historia que te dice, fue en el tiempo que yo estuve ahí. Y ya a partir de los últimos dos años, después de la muerte del presidente Moïse, ya ellos quieren, la comunidad internacional, que lo ayude. Ya ellos se han dado cuenta de que es imposible. Que lo guíen. Que ellos no tienen, o sea, ellos no tienen, por ejemplo, la República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el interés nuestro con Haití? El número uno es la seguridad. Después de los otros, nosotros no podemos hacer nada, Monica. Pero, José, la seguridad en Haití, la inseguridad, está siendo exportada a la República Dominicana, un país que va bien, como hemos dicho. Y, o sea, la frontera es una línea demasiado frágil para todos estos pandilleros, las pandillas que fueron creadas por, creo que fue después de que salió la minustad, o por lo menos que tomaron fuerza. O sea, allá siempre ha habido grupos de pandilleros, cada duvelerte en el auto en Tomacuz, después los partidos políticos, después los empresarios, lo que pasa es que ahora se ha salido de la mano porque no hay Estado. Tú entiendes lo que decirte. Yo creo mucho en, nosotros, más de lo que hemos hecho por Haití en los últimos dos años y medio, tres años, de llevar la voz cantante, no se puede hacer. O sea, el trabajo se hizo, que fuera importante para el tema internacional. Y en todos los foros, inclusive ahora en el Munich Security Conference, este año pudimos meter el tema haitiano, que es el foro en la internacional más importante. ¿Cuál es ese foro? Munich Security Conference, que es el Davos de política. Es más bien europeo y se pudo tener. Lo hemos llevado a todos los foros. El gobierno ha hecho un trabajo tremendo con eso. El problema de Haití, que hasta ahí es que nosotros podemos llegar. Punto. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros los dominicanos? Es la otra pregunta. ¿Qué puede hacer el gobierno? Bueno, mi sugerencia fue y han sido con los sistemas biométricos. Ya tú puedes identificar quién es quién. Porque si hay 20 José Pie con un sistema biométrico. La biometría tiene que ser realizada en todo el extranjero que hay aquí en el país. Y es la única forma de saber quién es quién, quién está aquí. ¿Lo están utilizando? ¿Eh? ¿Lo están utilizando? Lo están utilizando. Yo creo que ya tienen como 600 mil personas en la frontera. Lo están utilizando. ¿Cuál es el segundo paso? Hay que darle carnet temporal de trabajo a los trabajadores ilegales. ¿Ilegales? O sea, a los que están trabajando. A los que están ilegales porque hay un 20% de la fuerza laboral que tú puedes tener. O sea, pero al que está ilegal hay que hablar en qué áreas necesitamos nosotros manos de obra extranjera. Llámese agricultura, llámese construcción. No es posible que aquí estén trabajando inmigrantes ilegales en todo. Ese es el daño más grande que no podemos hacer. Y en vez de ser el 80-20 es al revés. No, porque ya esos son ilegales y lo permiten. Ahora, una vez tú le das ese pase temporal. Por ejemplo, tú eres ingeniera y tú necesitas 500. Te das un pase temporal y tu responsabilidad consiste en que sí se va a reportarlo al Ministerio de Trabajo, número uno, y o renovar al año. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tiene que haber un Ministerio de Trabajo fuerte y exigente de meter multas. Óyeme, Mónica, te garantizo que el 50% del problema se va a resolver. Porque el haitiano ha enseñado que viene aquí a trabajar, no tiene trabajo en su país. O sea, y lo probó en la pandemia. En la pandemia, cuando se cerró todo, se fueron más de 300 mil haitianos de vuelta a su país. O sea, el haitiano no se va a quedar aquí en las calles porque los dominicanos no lo van a permitir. Pero, sin embargo, a mí me parece, oyéndolo decir esto, José, que hay cierta resistencia a entregar en la población dominicana, a entregar un carnet de permiso porque pudiese eso. Temporal. No, no. Y yo estoy de acuerdo, oyéndolo hablar, pero me parece que pudiera un dominicano pensar que esto sería un paso adelante, en que ellos consiguieran una legalización para una residencia. Pensar, podemos pensar muchísimas cosas, pero la realidad es otra. El problema, de la única manera que nosotros vamos a pagar la migración legal, es no a donde la trabajo. Y la única forma es formalizar lo que están en el sentido de temporeros. Porque si no podemos agarrarnos todo lo que dicen aquí, nunca vamos a llegar a nada. Y nosotros tenemos que parar esto. Y la única forma de parar la migración a nuestro país es exigiéndole que estén debidamente registrados y certificados. Después, hay 20.000 leyes migratorias en toda parte del mundo. El país no quiere aceptar refugiados y con toda la razón. El refugiado se queda para toda la vida. No, es que se queda para toda la vida. Nosotros no podemos dañar nuestra economía. Más de lo que está, porque gastamos muchísimo en salud y en educación. No, pero dime, pero tú no la puedes devolver. Tú no puedes hacer eso. O sea, ya hay, eso es de lo que más nos han presionado. Entonces, de la única forma que nosotros podemos hacer algo es, Haití, su seguridad, que se ha hecho un trabajo ahí, que vamos a ver si funciona, porque ahí realmente hasta ahora nada ha funcionado. Y aquí internamente lo único que nosotros podemos hacer para frenar un poco la migración es exigir que el que trabaje, que es ilegal, esté registrado para tener control. Eso no va a resolver 100% el problema. Lo que no va a seguir es esto que ahora mismo. La sentencia 169 del 2014, creo que fue verdad, que hablaba justamente lo que se decía era eso, que se dotara de un documento, ¿no era? Yo creo que eso era más de formalizar lo que estaba. Ah, sí, de formalizar lo que estaba. Lo que yo estoy planteando es otra cosa completamente. Es algo que es importante deslindar. Eso es deslindar. Exactamente. Lo que yo estoy planteando es una cosa completamente diferente. Yo estoy diciendo que tú eres un trabajador temporal y tú te tienes que ir, inclusive se le puede poner un periodo máximo de renovar, que pueda renovar un segundo año y después no lo pueden contratar más, como una forda de evitar otros problemas. Exactamente. Entonces, es algo totalmente diferente. Y podemos ver también, José, que en el caso del muro, el famoso muro fronterizo, que tanto se ha criticado y se ha lavado también, yo creo que es necesario. He ayudado a la economía de Haití porque evita el contrabando para ellos, que por un lado, donde ellos recaudan es por los impuestos arancelarios de aduanas. Déjame contarte algo. Entre las medidas del comité de sanciones que tomó el Consejo de Seguridad, los sancionados por Canadá y Estados Unidos, el muro fronterizo ayudó a que Haití regalara más. Es tan así, Mónica, que ellos tenían 500 millones de dólares para saltar la deuda con Venezuela. Ah, fue de ahí que lo sacaron. Fue de ahí que lo sacaron. Supuestamente, yo no me gusta decir datos, pero de una fuente bastante, ellos tienen un billón de dólares ahí todavía porque recaudaron impuestos. Digo, ahora con la crisis en Perú, hay un nivel ya que está todo trancado, ¿no? Pero ellos estaban recolectando impuestos. Pero ya que usted ha mencionado estos 500 millones de dólares que pagaron a Venezuela, a mí me tomó tanta sorpresa, me sorprendió esto, esa negociación. Haití que tiene tantas necesidades y que haga ese pago. Bueno, fue como la de nosotros. Eran 2.300 millones, se la dejaron en 500 y le abría el crédito a los más euros otra vez. Eso es verdad. O sea, son cosas entendibles. Sí, son cosas entendibles. Es cierto. Y tenían el dinero, que eso es lo importante. Sí. ¿Y qué más pudiera hacer entonces Haití con ese dinero? Si realmente... Bueno, yo... Pero vamos a sacar primero la conclusión. Entonces, ¿el muro ha sido beneficioso para nosotros? Claro, lógico que sí. No es como se habla. Para los dos. No, bueno, es que los muros... Ahora ya en Europa hay muros en todos los lados. O sea, que ya no nos sintamos mal por el muro, que siempre fue una cosa como que veíamos como un abuso. No, ya los muros son normales ya en el mundo. ¿Me entiendes? Ya hay esa normalidad. Pero nosotros tenemos un problema. Que es, tenemos que resolver el problema migratorio de que inmigrantes ilegales trabajen en todas las áreas del país. En todas las actividades. Eso es imposible sostener. Es insostenible. Ahí sí nos vamos a meter un grave problema. Porque ahí se van a generar... Mira, en otros países europeos, donde ha habido tanta migración, que han cambiado los países, para no mencionar ninguno por su nombre, pero han cambiado su sociedad. Francia e Inglaterra. Pero han cambiado su sociedad. Entonces nosotros no podemos perder nuestra identidad, tan sencillo como eso. Y no somos racistas. Eso no es cierto. No, pero claro que no. Tendríamos nuestra diferencia en Haití. Aquí la mayor parte son dos pies para la oscura. Eso no es verdad. Yo discuto eso cada vez. Pero es que a mí me indigna que digan eso. Además que todo el inmigrante en todos los países, no creo que lo tratan bien. En Jordania hay 6 millones de palestinos. Y no le dan documentos, ni pueden hospitales ni nada a la gran mayoría. O sea que los dos problemas más grandes del mundo hoy deben de ser cambio climático e inmigración casado por la desigualdad. Y miren lo que estamos en guerra en todos lados. Sí, señor. El mundo no va bien. El mundo no va bien, pero siempre ha habido este tipo de cosas. O sea, yo soy una... Claro que la verdad es que hasta en los mismos programas de televisión últimamente me he visto vencida con que el mundo no va bien. Porque siempre he sido una abanderada de que vivimos siempre una época mejor. Pero con las últimas guerras y todo este... Estos conflictos de intereses que hay, hay estas distorsiones de realidades, casi me he visto obligada a decir, aceptar de que el mundo no va bien. O sea, recuerda que ya hay dos órdenes mundiales. O sea, sin criticar a China, porque China ha sido un éxito tremendo. Sí. Pero tiene un sistema de gobierno que no es democrático. Rusia tiene... Son hombres fuertes. Entonces, los valores nuestros occidentales, de democracia, de elecciones, no son los valores exactamente de ellos, ni de derecho humano. Entonces, tú puedes decir, bueno, el orden mundial está hecho en base a esto, los que ganaron la guerra. Hay una carta de Naciones Unidas que no se respeta cuál va a ser, por dónde que nos vamos a regir. El derecho de Rusia invade Ucrania por razones históricas, con o sin razón. Pero rompe la soberanía en un país y ya no tiene razón. Ellos pueden poner todo el argumento, pero al invadir un país soberano, ya hay romper. ¿Qué hacen? Ahora resulta bombardear ciudades, civiles y todo lo que tú has visto que ha salido de la prensa. Entonces, ya hoy es un mundo... Tú ve África ya, que muchos países del Sahel, lo que se llama, están cambiando a regímenes militares. África, que era quizás el continente que más gente joven tiene y más potencial tiene, porque tiene de todo. Materias primas en cantidad. Materias primas en cantidad. Pero se está volviendo a cada rato aparece otro régimen militar. Bueno, las primaveras a la vez fueron un fracaso. Porque al final la democracia no es perfecta. La democracia está lejos de ser perfecta. Pero es mejor que los otros. Entonces, muchos que han tratado de vivir en una democracia ven que no hay desarrollo y tú tienes que comprender el por qué aceptan esto. Hay que entenderlo. O sea, el que no tiene nada que perder dice, bueno, porque aquí no me ha ido bien. Claro, claro. Entonces, tú no lo puedes culpar. Yo la verdad es que cada día doy gracias en que vivimos de este lado y me siento orgullosa de nuestra democracia. Pero también entiendo que la democracia no es para todos los países. Por ejemplo, China tiene un pseudo régimen no vamos a decir democrático porque eso sería, pero sí un pseudo capitalismo donde después del régimen de Mao que fue para mí lo más atropellante ha conseguido porque han salido muchos millones de la pobreza. O sea, que tiene un régimen apropiado quizás para su país y de hecho están construyendo una economía fortísima. Yo estuve en el verano con mi familia en Shanghái y el guía de mis hijos y mis nueras le hacían muchísimas preguntas fuertes y al final el guía me dice mire, yo era un joven que es rebelde contra el gobierno pero me he dado cuenta con lo que he visto en el occidente lo que ha pasado de generación y todas esas cosas que uno ve en las cosas que a China no había otra forma de gobernar. Es que yo pienso en el modelo chino le funciona a los chinos y punto. Hay que respetarlo. Eso es lo que pasa. Hay que respetarlo. Entonces tú no puedes implantar a nadie un sistema eso no existe. ¿Entiendes? Entonces el sistema lo ruso Putin es popularísimo de que Putin no era tan popular hasta que invadió Crimea. Ahí subió en 86 y nunca ha bajado más. Era absurdo. Pero para que tú entiendas porque esa es es que ellos son diferentes el embajador ruso con quien yo tengo muy buena relación en Nación Unida es que nosotros somos diferentes no pensamos igual que ustedes. Entiéndanos. Entonces muchos de los problemas que hay es porque no nos comprenden. Yo pienso lo mismo. Y yo no me tengo que adaptar a tu democracia. No me digas no me pidas eso. Claro. Yo estoy de acuerdo. De hecho yo estuve en Berlín creo que fue. Dije en Berlín en Rusia en la capital en Moscú cuando cayó el muro cuando cayó el comunismo y me decía el guía recuerdo que me decía el guía esto es lo mismo todos los todos los bueno de hecho Putin era de la KGB todos los que están gobernando ahora son los mismos y por eso se mantiene pero es normal también porque son los que los que tienen la experiencia vamos a decir pero es así pero entonces vámonos a Haití de nuevo Haití por eso yo pregunto si está preparada para un régimen democrático yo la verdad que no me parece yo concuerdo contigo muy difícil muy difícil mira en Haití hay unas teorías que no quiero traerle al programa que están dentro de su constitución porque todo lo que se haga hay que hacerlo constitucionalmente para no tener problemas para marcar con un hablando con un colega de que trabaja en el sistema de la ONU él tiene otra idea y él me decía mira yo comenzaría Haití eligiendo los alcaldes los síndicos son 141 síndicos le proveería algo de dinero para que la gente sienta que alguien está haciendo por él después esos 141 síndicos pueden elegir a 43 gobernadores esos 43 gobernadores podrían llamar a una constituyente para cambiar la constitución y hacer los arreglos que requieran ese es un camino más corto de que haya una elección presidencial por ejemplo Moise Moise ganó con el 60% de la votación pero solamente votó 11% de las personas entonces ya no tenía ningún poder alguno ¿entiendes? y eso es lo que pasa entonces si hacen unas elecciones primero no hay condición hasta que no haya seguridad no hay nada que hacer ¿y documentación? en Haití en Haití como poner un blog ¿no es verdad? y crear bajas expectativas y no hacer un plan grande Haití es una cosa a la vez es como si tuviera un país primario en nacimiento y para ir construyendo cosas que funcionen poco a poco el problema es que ellos no se ponen de acuerdo nunca o sea son muchos retos pero yo te digo no nos preocupemos tanto dentro de Haití más que la seguridad porque nosotros no podemos hacer nada como dominicanos vamos a preocuparnos aquí de no permitir esta migración que trabaja en todas las áreas ese es mi punto pero me gusta mucho esa propuesta de que trabajar por los alcaldes porque son un funcionario mucho más cercano a la ciudadanía y se siente que está pasando algo exactamente y es más fácil que haya una votación que haya un acuerdo me parecería fantástico pero depende de ello porque al final tú le puedas tú le puedas 20 ideas hay como 70 partidos políticos 300 pero tú le puedes hacer todas las ideas de alguien pero son ellos que las tienen que asumir es un proceso haitiano únicamente haitiano la comunidad internacional en Haití no hay ni oro ni petróleo esto es una ayuda si no fuera por Estados Unidos y lo digo óyeme no hay más nadie no hay oro porque dicen que hay mucho oro no hombre ahí no hay oro ahí no hay nada lamentablemente ahí no hay nada si hubiera petróleo hubiera oro olvídate que ya hubieran resuelto el problema nos tenemos que ir a la pausa José pero me gustaría antes de irnos también hablar sobre es verdad que no podemos hacer nada con lo de Haití pero que parte del presupuesto nacional dominicano se va en la atención a nacionales haitianos es mucho bueno no tenemos de otra o sea tenemos que hacerlo lo que está haciendo el gobierno es lo correcto no tenemos de otra tenemos ese gasto y lo tenemos bueno pero por lo menos entonces que la comunidad internacional no los reconozca y no nos acusa de todo lo malo que pasa en Haití yo no creo que es tan así o sea a mí a mí nadie nunca me habló en el consejo de seguridad de unificar la isla de nada yo no creo que tan soy él la amenaza así con República Dominicana es la inmigración ilegal y a eso que tenemos que hacer pero si tenemos que gastar en teniendo 10 o 15 mil militares hay que gastarlo si hay que gastar en tecnología hay que gastarlo de que las mujeres partidas hay que crear las condiciones para que las mujeres partidas no vengan aquí el famoso hospital pero que bueno a mí me tocó aquella vez y a otra misma esa negociación de hacer dos hospitales y cuando yo fui con el presidente ahora a Washington hace dos años al congreso americano en la reunión del BID ellos ofrecían mira oye lo que nos dijeron aquí desde el 2010 desde el terremoto hay mil millones de dólares disponibles para Haití y nunca han traído un proyecto o sea que los 50 millones de dólares que tocaban del hospital nosotros se los regalamos y después de eso vino y ya estaba tenía un movimiento ya estaba involucrado en eso de crear una organización humanitaria haitiana que maneja hospitales y después vino la Moisa y se cayó todo vámonos a la pausa volvemos con José Singer la Moisa la Moisa Gracias por ver el video. 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 Además, la ONU tiene agencias como la FAO de alimentación, tiene el Fondo Monetario, tiene a la UNESCO, tiene a UNICEF, que hace un tremendo trabajo con los niños, tiene la Organización Mundial de Salud y tiene el Banco Mundial. La ONU funciona. Funciona. Donde no funciona es en la parte política. Y la parte política son decisiones de los miembros, los 193 países miembros. Por ejemplo, hay un problema con el Consejo de Seguridad, que fue una plataforma, que se creó un consejo que se creó a raíz de que terminó la guerra y los cinco que ganaron la guerra le dieron un puesto fijo con el derecho al veto. Se habla de que lo van a cambiar, que lo van a ampliar. Yo realmente lo dudo, que países suelten ese poder. No hay ese idealismo con el que se creó y que todos los intereses son políticos o económicos. Lo que sí se ha tratado y hemos tratado es que por lo menos en asuntos de derechos humanos, de violaciones, ningún país pueda vetar. ¿Ningún país puede vetar? Que pueda vetar. Eso es lo que estamos tratando. ¿En qué está tratando? De que pueda vetar una resolución. Y mucho menos un país. Por ejemplo, Rusia viola la soberanía de Ucrania. Y había una resolución en el Consejo de Seguridad castigando eso. ¿Qué pasa? Rusia era presidente del Consejo de Seguridad en ese momento. Y la vetó. Claro. Eso no puede pasar. Pero puede ser Rusia, Mayer, puede ser Estados Unidos, puede ser China, puede ser Francia, o puede ser Inglaterra. Ahora, lo de ampliar, claro que hay países como la India, África son 54 países, debería tener uno, si se le va a dejar el derecho al voto, aquí de este lado del mundo, un país como Brasil, ¿entiendes? Los 10 que participan itinerantes tienen derecho al voto. Bueno, ¿cómo funciona esto? Cada cinco años, cada año, se le eligen cinco países, que son los países que no son fijos. ¿No es verdad? Los cinco fijos son Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos, Rusia. Entonces, los otros 10, por ejemplo, la República Dominicana nunca había estado. Le tocó otra vez en el 2045, 2050. O sea, ¿qué pasa? Que tú estás por un periodo de dos años, o sea, en los dos años van eligiendo otros países. El secretario general nos decía a nosotros que el voto de nosotros es muy importante porque para cualquier resolución, por cualquier tema, necesitan nueve miembros. Entonces, ya obligatoriamente los cinco países permanentes necesitan votos de los no permanentes. Nosotros relajábamos, ellos nos decían a nosotros los turistas porque nada más duramos dos años. Y nosotros les decíamos a ellos los no electos porque nosotros sí somos electos por la Asamblea General. Ellos no fueron electos por nadie, sino ellos mismos instituyeron eso. Pero realmente el sistema, lo que pasa es que hoy, por hoy, hay dos órdenes mundiales. Y te lo expliqué más o menos, el tipo de régimen que hay en el mundo. Entonces, ¿qué tú haces? Y es verdad, en Naciones Unidas no pueden vetar. Tendrá que haber una tercera guerra mundial para que el mundo de nuevo se componga. Yo espero que no, porque esta vez hay armas nucleares. No es como las guerras anteriores. Ya hoy pueden desaparecer de mapa cualquier país. Dios mío. ¿Entiendes? O sea, que ya es muy peligroso. Que yo creo que no va a pasar, pero siempre hay el peligro de estas confrontaciones de que hay un error. Cuando tú no hablas, por ejemplo, cuando tú ves que los rusos y los americanos no hablan, eso es fatal. Porque hay que hablar, hay que insistir. La diplomacia tiene que insistir, 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 insistir. Y cuando tú veas que no hay nada que hacer, sigue insistiendo. Es la única manera. Esa es la diplomacia. O sea, cuando a nosotros nos tocó, la pandemia, que todo era por videoconferencia, era imposible. Porque la diplomacia es algo personal. O sea, de tú a tuyo. Tiene que tener y tiene que convencer y hay que insistir. Ahora, es verdad de que es totalmente antidemocrático que en Naciones Unidas una resolución que afecta a un país, ellos puedan tener derecho al voto. No deben de decir. Y eso es lo que queremos, por lo menos eso. Si no se va a conseguir lo otro, de que entre más países que merecen estar dentro. Una Alemania merece estar en el Consejo de Seguridad. Claro que sí, claro que sí. África debe estar en el Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son las posibilidades de que esto pase? O por lo menos que no haya... ¿Sabes lo que pasa? Que ahí ya, como ya no hay ese sueño de un mundo mejor así, de ese idealismo. Yo soy de los que duda que pase. Ojalá se consiga, por lo menos, en violaciones de derechos humanos, que no haya forma de que se vete nada de eso. Y mucho menos un país... Claro, que está implicado. Eso es lo que pasa. Mucho menos un país que esté implicado. Pero recuérdate, el Consejo de Seguridad es el único que puede mandar fuerzas, el único que puede mandar bloqueos. El Consejo de Seguridad, todo lo otro que ha pasado en el mundo a través de la historia, en derecho internacional, es ilegal. En derecho internacional. ¿Pero qué pasa si es en derecho internacional, es ilegal, en derecho internacional, como quiera pasa? Bueno, pasa, porque la gente ya la resucitó por el problema de que se dividieron. Ya hoy hay países que prefieren no mencionar nombres, que toman medidas por sí solos. Y cuando usted se refiere a ese Consejo tan dividido, a eso mismo que se está refiriendo. Siempre he estado dividido. Siempre he estado dividido. Según me cuentan, porque yo no soy un académico, según me contaba, yo siempre preguntaba, siempre estaban divididos. Pero al nivel de ahora, ¿cómo está eso? O sea, que ha realmente empeorado. De que hay cualquier cosa que somete Estados Unidos, Rusia la beta. Si es Rusia quien la somete, Estados Unidos la beta o voten abstención. ¿Cómo podría cambiar la situación de Naciones Unidas con una elección de Trump al poder de nuevo? Es una pregunta interesante. Porque él no cree mucho en el sistema de Naciones Unidas. ¿Me entiendes? Él tenía ahí a Nikki Haley, con quien yo compartí. Al principio, después ya salió. Y entonces, la que se llama Kelly Craft. ¿Y qué tal esos funcionarios de parte de él? No, no, son muy importantes. Son parte del gabinete. El embajador ante Naciones Unidas de Estados Unidos es parte de su gabinete. Que no es como es en otros países. O sea, que tiene importancia. ¿Y cuál es la tendencia de ellos? ¿A darle importancia o no? Bueno, que es que no hay otro foro. Cuando tú ves, Mónica, que en septiembre de todos los años van 120, 130 líderes del mundo. Tiene importancia. Tiene importancia. Lo que pasa, por ejemplo, los países pequeños como nosotros requerimos el multilateralismo. Es el único sitio donde tenemos un voto en afuera. En uno de mis artículos yo hablaba de la importancia del voto dominicano en un mundo. Es importante. Ahora, si no funciona Naciones Unidas. Si mañana cierran Naciones Unidas, hay que abrir otra el otro día. Porque todas las instituciones que yo te acabo de escribir, y operan, y son personales. Además de ser personal, la gente quiere culpar a Naciones Unidas. No, el culpable de los problemas no es Naciones Unidas. El culpable de los problemas son los países que toman las decisiones. O sea, que tenemos que defenderlo con uña y dientes. Porque no hay otro. Si no hay otro, la democracia tenemos que defenderla. Pero que no hay otro mejor. Claro, claro. ¿Entiendes? ¿De qué es perfecta? No, muy lejos de ser perfecta. Sí. Bueno, la verdad es que hay como un, bueno, esa gente no va a resolver nada. Se reúnen y gastan dinero. Se va más, como decimos los dominicanos, la salga el chivo. Y tiene razón. Pero no hay otro. Pero no hay otro. Y tiene razón. Pero es la parte que me es funcional. Porque no me diga a mí que UNICEF no funciona, que el Banco de Ollona. No, es verdad. No me diga que el Fondo Monetario no funciona. No me diga que la FAO no funciona. Sí, sí. ¿Entiendes? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Donde está el problema es cuando hay política. Y eso ya depende de los países, no de los funcionarios. Es como cuando decimos que los partidos políticos en nuestro país no funcionan. Y si no tuvieran. Bueno. El organismo y el sistema de paréntesis. ¿Y qué opina usted sobre los aportes económicos a los sistemas, a los partidos políticos en nuestro país? Que hay tanta controversia en que se le da mucho, que se gasta mucho del presupuesto. En otros países también se pueden hacer con aportes directos. ¿Estamos nosotros preparados para un tipo de aportes así a los partidos políticos? Opino poco de política. Oíste, yo no me meto en los de ellos. Nos quedamos en el mundo de la diplomacia y empresarial. José, ¿cómo estamos ubicados en América Latina en cuanto a nuestro crecimiento económico, nuestro PIB? ¿Estamos compitiendo con Panamá? ¿Cómo vamos? Un desarrollo de una bolsa de valores. Nuestros sectores económicos están creciendo mucho. Vamos a terminar con un comentario. Mónica, nosotros somos el séptimo país de la economía más grande de América Latina. Y somos pequeñitos, señores. Todo el mundo nos mira como un éxito. Sí. Todo el mundo nos mira como el paso a seguir. Y debemos cuidarnos. Mira lo que pasó en Panamá, que era la otra joya. En Panamá, ¿qué pasó? Tuvieron problemas con las mineras, que esto. Se armó, y mira hoy, una comisión de un déficit, una cosa. Pero ha bajado tanto. Claro, Panamá, claro, y está en crisis política. Sí, yo veo que hay una crisis, pero no sabía que era tan fuerte. Y el candidato que lo metieron preso, que se tuvo que asilar, el candidato él ganó. O sea, hay una diferencia bastante. Y ahí ningún partido ha repetido. ¿Y cuál fue el detonante? Todo comenzó con la minera y un contrato de corrupción y cosas. Hay que tener mucho. Por eso te digo que hemos tenido la suerte de tener, como te dije al principio del programa, presidentes pragmáticos. pragmáticos, que se cuidan. ¿Me entiendes? Un sector empresarial que apoya al gobierno de turno. Porque cualquiera que venga, nosotros lo apoyamos. Y lo educamos y nos escuchan. Y se llegan a acuerdos. ¿Me entiendes? O sea, que vamos bien. Yo creo que el país va bien. Tenemos el gran reto internacional de lo que es inteligencia artificial y todas estas cosas. ¿Cómo nos va a afectar? Hay muchas preguntas. ¿Cuáles van a ser los empleos de los próximos 10 años? ¿Hacia dónde vamos? Todas esas preguntas que nadie tiene respuesta. Nadie tiene respuesta. Nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestro turismo y nuestro parque industrial de Zona Franca y darle todos los incentivos posibles como una forma de desarrollar. Pero el reto más grande es la educación. Para conseguir mejor trabajo, mejor numerado, hay que tener un pueblo educado. José, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedir. Pero en 30 segundos, ¿necesitamos una reforma fiscal? Obviamente que sí. O sea, que se necesita hacer algo. Pero hay que ser muy delicado con eso. Hay que hacer algo porque los fondos... No podemos coger 4 y 5 mil millones de dólares todos los años de préstamo. Aquí muchos economistas han venido en este programa y han dicho que la reforma fiscal a la baja pudiera recaudar más. Eso es algo que tendremos que ver. Ya se nos acabó el tiempo, pero ese es otro tema que hay que tratar y afinar. Muchísimas gracias, señor José Singer, por estar aquí compartiendo nuestros puntos. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Sí será. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigos, gracias por ver el video.